Carmen Franco y Polo ha fallecido a los 91 años de edad, tras largos meses librando una batalla contra el cáncer terminal que padecía. La única hija de Francisco Franco y Carmen Polo ha pasado sus últimos momentos rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos en su domicilio de Madrid, donde recibió este 28 de diciembre la extrema unción. Carmen ha sido una mujer muy discreta y siempre solidaria, ya que hemos podido verla año tras año poner su granito de arena y ayudar en el rastrillo nuevo futuro para recaudar fondos para los más necesitados. Asimismo, Nenuca, como se la conocía en su círculo más cercano, ha fallecido en su vivienda víctima de un cáncer del que decidió nunca recibir tratamiento. Los que la conocían coinciden en definir a una mujer liberal, adaptada a los nuevos tiempos y sobre todo muy familiar. En la vivienda pudimos ver a toda la familia acudir en los últimos momentos de Carmen Franco. Asimismo, con semblante serio llegaba su hija Carmen Martínez Bordiú, su hijo Luis Alfonso de Borbón y su esposa Margarita Vargas. También acudía Marisa de Borbón, gran amiga de Carmen Martínez Bordiú, que quiso acompañarla en estos difíciles momentos. Jaime Martínez Bordiú, junto a su novia Marta Fernández, acudía también a despedirse de su madre. Y Francis Franco fue uno de los últimos en abandonar el domicilio de Carmen.